... Estamos remodelando toda la parte eléctrica de la empresa, estamos remodelando la parte de la serie eléctrica. Este proceso productivo que se está llevando a cabo tiene el encadenamiento productivo de todas las empresas de GECIME y de las empresas de la Unión Eléctrica en función del montaje de esta gran inversión que se está haciendo hoy en nuestra empresa Antillana de Acero. En el caso de la serie eléctrica debe estar arrancando en el segundo trimestre de este año. Las principales producciones que tendríamos en el momento del arranque serían la palanquilla y la barra corrugada. Y esto se encadenaría con la industria nacional a partir de todas las construcciones y todas las inversiones que tiene que llevar a cabo nuestro país y con la presencia del acero de nuestra industria.